Este es uno de los teléfonos más codiciados, pues lamentablemente no se vende en muchos países. Europa, Estados Unidos, por supuesto, México, y lamentablemente en Chile no. Es el Google 7 Pro, Google Pixel 7 Pro, y lo estamos probando en este momento con su cámara frontal, grabando 4K. Ahora, quiero ver luego la comparativa, cómo se ve en una pantalla grande, y cuál es su respuesta de color, su respuesta de brillo, si satura o no satura. ¿Se justifica tanta devoción, tanta demanda que pueda tener? Japón, por ejemplo, es una cifra bien loca, es donde más se vende este teléfono, y tiene casi el 10% de las ventas. Es un fenómeno, pero que no se da. En Estados Unidos, siendo una marca Google, solo tiene el 3%, casi marginal, y en el resto del mundo no supera el 0,0 algo. Por tanto, es bueno tenerlo en consideración al momento de tomar decisiones. Pero, insisto, es un teléfono de culto, donde la gente lo busca, y tiene un precio que no es menor. Se maneja entre 700 a 800 dólares, y he usado Amazon un poquito menos. Pero, es bueno tener en consideración esto que te estoy comentando, pues, por algo, por algo, es un teléfono muy solicitado. Para Transmedia.cr, este es el Google Pixel 7 Pro, grabación frontal. Gracias. Gracias. Gracias.